Ante el presidente municipal de Perote, Delfín Ortega, el Consejo Gastronómico Veracruzano dio la bienvenida a sus filas a un restaurantero más en la región de Perote. Con lo que espera sumar el resto de los empresarios de la región, comenta Sergio Santos Monfil, presidente del Consejo. Queremos conocer nuestra gastronomía a nivel estatal y en todos los rincones a nivel nacional, porque nosotros sabemos que desde el norte, en este caso Tuxpan, tenemos una delegación, en el sur, en Coatzacoalcos tenemos otra delegación y la variedad de comida de la cruzana, tanto mar y tierra, es extensa, nuestras cocineras de humo, nuestras cocineras tradicionales. Ante el invitado representante del Consejo en Tlaxcala y recién agremiado al Consejo, Porfirio Méndez, pensado, comenta. Con esta ayuda del Consejo y con todos los presentes, espero que podamos hacer algo, aportar algo más. Quisiera también tomar la oportunidad para invitar a nuestros colegas, que también son restauranteros importantes aquí en Perote, y pues esperamos que el Consejo crezca aquí y pues hagamos bien nuestra tarea. Importante es hacer notar que sin ser un ente gubernamental, el Consejo Gastronómico ha logrado trabajar de común acuerdo con las autoridades estatales y locales, y como muestra están los festivales que han coordinado, como el próximo, el 24 de noviembre, y que espera que se repliquen en toda la entidad. Luis Antonio Luno Ortega, RTV. Más noticias. Más noticias.